Televisa presenta Quiero alcanzar la mitad Voy a noquearte hoy Y acelerar contigo En un viaje de gozo Hoy quiero vivir intensamente Hoy quiero sentir lo que es ganar Quiero competir contra el presente Y a tu lado estar Hoy quiero vivir sin tal extremo Quiero ser tan solo la que soy Enamorarme sin pisar el pelo Con un gancho al corazón Hoy quiero vivir intensamente Hoy quiero sentir lo que es ganar Quiero competir contra el presente Y a tu lado estar Hoy quiero vivir sin tal extremo Quiero ser tan solo la que soy Hoy quiero enamorarme sin pisar el pelo Con un gancho al corazón Un gancho al corazón